Yo sí que he puesto aquí que empezamos a normalizar ya tanto esto que incluso hay quienes se animan ya con el patrimonio histórico. El otro día veíamos aparecer pintadas ya hace año y medio o así en el propio arco de la llana de la isla. El otro día había algunas pintadas ya hechas en Bernarda, si mal no recuerdo. También en la Casa del Cordón había alguna. En el arco de San Martín apareció también una pintada no hace mucho que la tengo reflejada en esas fotografías. Parece que empezamos a normalizar tanto ya esto que parece que ya uno se atreve con todo, incluso con el patrimonio histórico más sensible.